Las autoridades dicen que los niños y jóvenes aprovecharon el paso a los salones de clase para derribar una puerta y llegar a un punto más cercano de la salida principal. En el intento de fuga, 10 fueron recapturados y 5 lograron huir del centro correccional. La ansiedad que tienen estos jóvenes frente al consumo les genera unos estados psicológicos de una alta, digamos, agresividad y deseo de estar en la calle. A juicio del ICBF, esta nueva revuelta, la cuarta en lo que va del año, obedece el alto grado de abstinencia en que se encuentran los jóvenes. Después que el 17 de marzo pasado, la policía capturara al interior del centro a 11 presuntos expendedores de alucinógenos. Organismos de control, como la Procuraduría Regional, han insistido en que los controles son débiles y que la policía sigue haciendo mala interpretación de la normatividad, limitando los controles. La policía sí puede ingresar y está previsto en la ley de infancia y adolescencia y creemos que ha habido un problema interpretativo en las disposiciones del código y de la infancia. El ICBF insiste en que la presencia de la policía al interior de la pola violaría el código del menor. Al interior de la institución no puede haber fuerza pública. La policía de infancia y adolescencia brinda apoyo para la parte externa. De los cinco jóvenes que lograron saltar los muros y huir, tres son buscados por homicidio y hurto agravado. En lo que va de 2014, se han reportado 50 fugas en la pola. Gracias. Gracias. Gracias.